Es así señor Rajoy, mire, yo soy un político honrado, esta tomadura de pelo tiene que terminar. Bueno, yo puedo opinar. La tomadura de pelo de Bárcenas al PP, del PP a los españoles, de todos a todos tiene que terminar. Oye, pero eso no pasa nada. Ya ni siquiera lo chusco de este bodevil sobre cuestiones de honradez. Usted, este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia ni en... No hay en ningún caso.